Sí, la obra que se está realizando en ese sector es una obra de Vialidad Nacional, Distrito Jujuy, que fue concesionada a la empresa constructora argentina Sociedad Anónima, los cuales se venía trabajando en los tiempos formales que corresponde, donde se hizo el recambio de suelo y luego la compactación. Luego de eso surgió un inconveniente de la rotura de la cañería troncal de agua, donde el ingeniero por parte de Vialidad, juntamente con el ingeniero de agua potable, tuvieron que hacer un informe correspondiente. Luego se realizó el trabajo del sellado de las juntas y tuvo que tener un tiempo para ver que las pérdidas no produjeran agua, no tengan pérdida de agua. Y eso hizo que la semana pasada que las maquias no funcionaran y que sí estaban haciendo los trabajos técnicos y de nivelación. Así que también se sumó a esta semana el trabajo que tienen que hacer con respecto a los hierros que deben colocar de 25 para que puedan tener el soporte suficiente porque es un espacio, una calle céntrica donde se movilizan muchos vehículos de alto peso. Es por eso que se debe hacer con todos los recaudos o toda la planificación prevista. Es por eso que está tarde y a partir de mañana se va a comenzar a hacer los últimos detalles que sería la colocación de las parrillas y la pavimentación posteriormente que va a ser el día miércoles en adelante. Bueno, todo lo que agua potable realizó, llevó tiempo, pero ya está subsanado. Sí, sí, llevó tiempo de una semana porque era el trabajo más que nada de sellar las juntas de la red troncal y bueno, eso ocasionó que luego también tuvieron... ¿Todos nuevos? Todos nuevos, todos nuevos, se cambiaron las válvulas y eso ocasionó que luego tendría que tener un tiempo para ver que no produjera pérdida de agua para poder tapar porque es una obra que va a quedar por muchos años y es por eso que debían tener todos los recaudos posibles.